Mientras el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y la Conferencia Episcopal Venezolana se reunían para tratar la emergencia que vive el país y protagonizaban asambleas ciudadanas y encuentros de calle, el régimen de Maduro anunció elecciones parlamentarias y nuevos ejercicios militares. Alejandro Marcano Santelli, en plía. La presidencia encargada de Juan Guaidó encabezó encuentros de calle como parte de la agenda de lucha del 2020, anunciada por el propio líder opositor. Es momento de agitar, es momento de ir por nuestras reivindicaciones. Guaidó, reconocido hoy por el grupo de contactos de la Unión Europea como su vocero, se reunió con representantes de la Conferencia Episcopal Venezolana, apoyó la iniciativa del diplomático venezolano Diego Arria, que se basa en recoger firmas para expulsar al régimen de Nicolás Maduro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En paralelo, el régimen anunció, aunque sin fecha precisa, la realización de elecciones parlamentarias para la asamblea legítima. No hay manera que ellos paralicen esas elecciones, no hay forma ni que Estados Unidos diga, se tiren al suelo, no, no, no hay manera que esas elecciones se suspendan. 2020, elecciones parlamentarias. El dictador Nicolás Maduro, por su parte, anunciaba nuevos ejercicios militares y confirmaron que las milicias serán usadas en la campaña electoral oficialista por las parlamentarias. Así como hemos ido a defender la patria en la frontera, ahora vamos a defender en las ciudades, en Caracas, Maracay, Valencia, Barquisimeto, Maracay. Hoy el Departamento de Estado discutió el tema de unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas en Venezuela, asegurando que debe haber una comisión nacional electoral nueva, equilibrada e independiente, seleccionada a través de la Asamblea Nacional. Igualmente, el Tribunal Supremo debe ser justo e independiente y piden eliminar las restricciones a individuos y partidos políticos para permitir su libre participación en las elecciones presidenciales y parlamentarias. Alejandro Marcano Santelli, reportando para Radio y Televisión Martí.